Hola, seguimos aquí en la gala con Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí esta noche? En la gala hermosa hermosa, con el mejor mensaje para todos los jóvenes. Estoy honrado, quiero decir, profundamente, en el sentido más genuino. Primero, porque esta es mi cultura, esta es mi comunidad. Y así, ser reconocido dentro de mi comunidad solo es un honor. Y luego, ¿por qué estamos aquí? Y eso es el mensaje importante. Así que estoy honrado, y estoy honrado, y estoy feliz. Ya, 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 ya. Todo el mundo está feliz de ayudar a comunicar con los grandes cosas sobre la SIDA, y todo eso. Pero, ¿cómo fue toda la transición? Y tú y Hamilton, queremos saber sobre esto. Excitante. Es una palabra muy pequeña para lo que es y todavía es. Es una experiencia de vida cambiando, por real. ¿Cuál es lo que te gusta más cuando estás jugando Hamilton? Yo creo que lo que me gusta más es su imperfección. Él es profundamente flawed. Y todos somos humanos. Eso es lo que todos somos, ¿verdad? Todos tenemos nuestro luz y la 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 luz. Y él embodies todo de eso. Y creo que esa es mi mensaje favorita. Es decirle a los audiencias, Just be you, be human, Be yourself, own yourself, love yourself. Y realmente respeto esa mensaje. ¿Sabes algo en español? Hola. Hola. Ok. That's nice. Ok. A message for our people. They can continue helping about that kind of gala. I think it's vital, especially in this day and age, to continue supporting local, national, global organizations that help to fight or protect the things you believe in. Especially now when our funding is getting cut left and right for every resource. And we have to stand up for each other. We have to support each other and be there for each other. Thank you so much and enjoy the night. Thank you. Thank you.